El amor de las sombras y el luz, las de los espejos que siempre están Y el grande te va a deslizar, como un feliz y el vecino Y el amor de las sombras y el luz, las de los espejos que siempre están Y el amor de las sombras y el luz, las de los espejos que siempre están Y el amor de las sombras y el luz, las de los espejos que siempre están Y el amor de las sombras y el luz, las de los espejos que siempre están Y el amor de las sombras y el luz, las de los espejos que siempre están Y el amor de las sombras y el luz, las de los espejos que siempre están ¡Gracias!